Tras la emisión de la sentencia en segunda instancia de la Sala Civil del Poder Judicial, que beneficia la continuidad de la construcción del Hotel Sheraton en Zapi, la Procuradora Municipal Zoraida Pilco fue citada al Consejo Edil para dar a conocer las acciones de su despacho. En síntesis, la funcionaria aseguró que la licencia dada y modificada en la gestión anterior presentaba algunos inconvenientes. El informe de la Procuradora no fue bien recibido, sobre todo por la oposición. Boris Mujica, regidor también de la gestión anterior, principal sindicada por la responsabilidad de la licencia del edificio en cemento, cuestionó a la Procuradora pidiéndole hacer un mea culpa por la mala defensa legal que desde su punto de vista asumió. Asimismo, cuestionó a la gerenta general por una resolución que, según el regidor, sirvió de herramienta de defensa a la constructora. Confirma dicha sentencia y exhorta a la parte demandada a actuar dentro del marco legal de sus atribuciones, respetando las normas vigentes y el derecho al debido proceso. Y a la inmobiliaria RIGSA, el respeto absoluto de las normas del patrimonio cultural de la Nación, y en específico las de protección y conservación del centro histórico de la ciudad de Cusco, permitiendo la labor de supervisión de la municipalidad demandada y demás entidades. En este escenario, señor Presidente, señores regidores y público en general, se debe de advertir de los hechos que se tienen como antecedentes, existe una licencia de edificación emitida el 29 de diciembre del año 2014. Como todos sabemos, licencia esta que fue emitida tres días antes del cambio de gestión. Vamos a empezar aclarando un par de cosas. El Consejo Presidente no puede hacer acciones ejecutivas y menos administrativas. Entonces, la participación de un miembro del Consejo en acciones de cierre locales y demás, Presidente, es preocupante que se nos quiera invocar ese asunto. O sea, que nuestra presencia va a hacer que esa cierre sea más contundente, menos, no, Presidente, no, quererle echarle la responsabilidad a otras instancias. Yo reconozco la labor que viene haciendo la ejecución colectiva, pero creo que intentar buscar como apoyo ese no, no sé. El Ejecutivo es el que tiene la instancia correspondiente, Presidente. Tiene todas las armas y los instrumentos y si lo han hecho, muy bien que lo hayan hecho, Presidente. Es su labor. La gente que está aquí presente, Presidente, le pide al Ejecutivo que haga lo que tenga que hacer. Es bastante lamentable el hecho que luego de siete meses de haber sido despedida esta resolución de la Gerencia Municipal, recién se se dan cuenta al Consejo Municipal de cómo se ha expedido la misma. Por otro lado, reafirmar que no es cierto que el Consejo Municipal no haya estado de lado de esta causa que es justa. Porque nosotros, el 30 de noviembre, si no me equivoco, hemos emitido un acuerdo municipal en el cual recomendamos a la parte ejecutiva a que tenga bien de verdad la actualidad de esta licencia de edificación. ¡Gracias!